... ... Para Pasión de Cerro TV, el auténtico canal informativo de toda la gran familia Orisiero. Estamos, bueno, lamentablemente un fin de semana medio movido, trágica para mucha gente. Estamos con el presidente de nuestra institución, don Antonio Valencia. Don Antonio, ¿cómo vivió los lamentables minutos de la madrugada el día sábado? Bueno, la verdad igual que todos los chilenos, los seres humanos comunes y corrientes Con mucho susto, preocupada a la familia En el fondo esperando que ojalá estuvieran todos bien Y nada, pues ya pasó Y ahora a mirar el futuro con optimismo E intentar desde nuestra institución apoyar o llevar a todos quienes lo necesiten Y ojalá que mejor, que el equipo juegue, gane Y la gente pueda disfrutar de alguna manera en estos momentos tan difíciles ¿Ha tenido alguna noticia de parte del plantel, del cuerpo técnico, sobre algún afectado que haya? Bueno, los vine a saludar hoy día a ellos y la verdad es que me enteré que está todo bien Así es que los extranjeros un poco asustados porque no habían vivido esto nunca Pero gracias a Dios no hay nada que lamentar y estamos absolutamente tranquilos Y esperando que en el fondo ojalá ayudara a todos nuestros compatriotas desde acá Y tratar de que las cosas se solucionen lo antes posible Por la información que ha trascendido, el partido el fin de semana estaría suspendido, ¿cierto? Claro, está suspendida la fecha, así que vamos a esperar ahora a ver qué es lo que pasa Pero en el fondo no se va a jugar este fin de semana tampoco Ustedes ven que Sausalito, de hecho, también sufrió sus daños Me imagino otros estadios dentro del país están en la misma situación Así es que, mira, pues esperar que ojalá se resuelva todo lo antes posible Y podamos ver a nuestro equipo en la cancha ¿Cuál tema Sausalito? Usted que estuvo recién ahí dando algunas vueltas por el estadio ¿Cómo lo ve usted preliminarmente? ¿Tuvo la posibilidad de hablar con el administrador? Sí, bueno, aquí en la parte de la marquesina, el techo está medio doblado, está complicado Y hay una tribuna que es la tribuna del túnel, que también la están revisando ahora Así es que esos son los dos aspectos complejos que hoy día tiene el estadio Esperemos que se resuelva lo antes posible para que podamos ocuparlo Bueno, tú no, para finalizar, ¿hay un mensaje de la gente? Hay mucha gente que lamentablemente está sufriendo con esto Muchos familiares en el sur, gente de Viña ¿Algún mensaje de optimismo? ¿Cómo podemos canalizar un poco de ayuda? Bueno, nada, en el fondo a través de tu pantalla Ponernos a disposición de todos los vertorianos y los viñamarinos Que de alguna manera hoy día necesiten dentro de otras posibilidades Lo que sea necesario Nosotros a través de ustedes seguramente hay una línea directa Si hay algún vertoriano muy afectado Como me imagino debe haberlo Ojalá poder ayudarlo en lo que sea necesario Y desde aquí mandar un abrazo a todos nuestros amigos vertorianos A toda la gente de Viña del Mar Que nada, lamentable, que así es la vida Los chilenos estamos acostumbrados en el fondo a pasar este tipo de situaciones Pero también somos gente de esfuerzos, sacrificios Y esto lo vamos a ver en el anterrario Bueno Antonio, muchas gracias Un abrazo y un saludo a todos